El día de hoy es un motivo de orgullo para nosotros poder celebrar el bautizo y lanzamiento en la Chata Taza, un artefacto naval de Bahía. Es la primera y única chata dentro de la empresa que se ha implementado mejoras para la tripulación en lo referente a seguridad operacional, ocupacional y cuidado del medio ambiente debido a que cuenta con paneles sinífugos en los camarotes, cocina, comedor, sala de control y paneles antisonoros en la sala de máquinas. También cuenta con paneles solares que brindan autonomía energética. En la época de Veda, al sistema eléctrico y electrónico de la Chata, una energía limpia y ecológica, pues independientemente de qué área de la empresa trabajemos, somos un gran equipo que juntos podemos lograr grandes cosas. La Chata Taza es muestra de ello. Vamos a bendecir el esfuerzo y trabajo de todo lo que han hecho posible esta Chata Taza para que también Dios bendiga siempre a esta empresa. Te pedimos de todo corazón que concedas tu santa bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestra empresa y el esfuerzo y trabajo de tus hijos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.